¿Qué pasa con la comunidad? 15 días que no llega el agua potable y ya estamos hartos de que empresas de agua que hay en esta comunidad como Flor de Lid, Agua Rosa, Agua Randy, vengan a burlarse en nuestra comunidad, a vendernos camiones de agua y a vendernos agua en botellones cuando nosotros estamos a menos de 100 metros de un tanque de agua que debe servirnos de agua a nosotros. Sin embargo, actualmente tenemos más de 15 días sin agua y nosotros llamamos a Juan Carlos, el encargado de INAPA, a Santana, que estaba aquí el domingo conectando un agua privada con AME y todos, sin embargo, para conectarla del tubo mayor. Pero nuestra comunidad no se nos puede dar agua. Nosotros entendemos que si tenemos que exigir que llegue el agua potable a nuestra comunidad en la calle, eso vamos a hacer. Que nosotros tenemos desde la huelga de la espínola que a nosotros no nos mandan un chín de agua, porque es con problemas que ellos nos mandan un chín de agua con rebuse. Y si ellos quieren rebuse, rebuse vamos a tener, porque estamos todos secos, todo el mundo no tiene cisterna. Y nosotros estamos que no tenemos ni con qué bañarnos ni con qué cocinar. Así que nosotros le digamos a Santana y al director de INAPA, que si es comercializando la que la tienen, que dejen eso porque lo van a ver en la calle diario. Y Dios que no perdona porque estamos en Semana Santa, pero necesitamos el agua de toda manera. Yo diría que el agua que nos pertenece a nosotros, a esta comunidad del sector Olimpia, en Sancha Libertad, Espínola, que estamos todos sin agua, se la están pasando a esta empresa. Aguas Randy, Aguamaría, Aguas Rosa, todas esas cosas de agua por ahí. Ahí está el agua de nosotros. Abren la llave de paso que va para esa empresa y la llave de paso que va para el lado de nosotros cerrada. Y nosotros sin una gota de agua, pasándole yo al agua a esa gente para que entonces nosotros tenemos que comprársela a ella. ¡Ve candela! ¡Si no mandan el agua, aquí va a ver candela!